Hoy es un día especial Hoy que tu cumples años Es un placer para mí Podriste hoy saludar Tus padres y tus hermanos Hoy se encuentran muy alegres Hoy unidos festejamos En este día tu cumpleaños Felicidades, cumpleaños En este día hermoso Son mis mejores deseos El Señor te bendiga Felicidades, cumpleaños En este día hermoso Son mis mejores deseos El Señor te bendiga Con mis mejores deseos El Señor te bendiga Felicidades, cumpleaños Hermanos y amigos Elvin López De este Record Music Studio Felicidades, cumpleaños En este día hermoso Son mis mejores deseos El Señor te bendiga Que el Señor te bendiga Con mis mejores deseos El Señor te bendiga 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 Él nos acciona